Insólitamente, las autoridades de migración en el país saben que más de 500 mil extranjeros atravesaron este año el territorio nacional en busca del sueño americano. Pero ahí, ahí viene el pero. No saben cuántos compatriotas han salido bajo esta misma aventura hacia los Estados Unidos. Lo único que se conoce es que son extranjeros de unos 117 países, incluyendo desde África y Europa, los que canalizan su destino hacia la nación del norte. Pero aquí no se conocen cuántos hondureños están o han salido hacia México para cruzar la frontera con Norteamérica. Mire, la cantidad de hondureños en movilidad, en tránsito por Guatemala y México, es difícil contabilizarla, pero en efecto han de haber una gran cantidad de hondureños que van en la ruta migratoria, pero no hay una cifra exacta para medir cuántas personas van en tránsito. Ahora, finalmente, ¿cuál es la condición de los migrantes que atravesaron el territorio hondureño en esta ocasión? Licenciado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se habla de que más de medio millón, ¿cuál es la estadística que tienen y de qué países comúnmente? Sí, como le decía, eso es parte del trabajo que hace el Instituto Nacional de Migración, pero en efecto tenemos conocimiento de que más de medio millón de personas transitó por el país, habiendo nosotros recibido la cifra de 188 mil el año anterior, quiere decir que ha habido un incremento de personas que vienen del sur y van hacia el norte y transitan por nuestro país. Un país en vías de desarrollo como el nuestro, que le brinda asistencia a todos los migrantes que transitan por nuestro país de calidad tal y como nos comprometimos en el Pacto Mundial de una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es un tema de interés humano, sobre todo cuando se involucra a hondureños porque están a la deriva, porque son tantos los que desean alcanzar ese propósito con mucho sacrificio. No obstante, los organismos defensores de derechos humanos ven este drama como un verdadero desafío porque la migración se ha convertido en un serio problema para la actual administración de la presidenta Castro. Documentados hay más de 41 mil solicitudes de asilo político, unos 30 mil solicitantes de refugio, la cantidad de niños que no es cuantificable todavía, que se asume que son más de 10 mil niños que están documentados, hay núcleos familiares entre ellos, pues en su mayoría, grupos completos, unos 63 documentados y a esto no le estamos sumando los que salieron en noviembre, que son unos 16 mil migrantes hondureños que no están todavía documentados por el Comar y que son de muchos de los que van caminando para estos días. Se estima que este 24 de diciembre más de 10 mil compatriotas se sumaron a la multitudinaria movilización que salió desde Chapa, frontera con Guatemala, hacia la frontera de México en busca de cruzar precisamente el territorio americano. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.